¡Hey! ¿Qué pasa Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy os recopilo la historia sobre el Lucanet y el Adrigami y cómo podría acabar. Y con todo esto comenzamos. Antes de ir con el vídeo, deciros que el otro día Jeremy Zag, al ya no estar secuestrado, publicó otro spoiler de Miraculous. Es que es tan típico de él y esta vez fue un clip de la película y aunque la calidad no es la mejor y tampoco se escucha nada, podemos ver cómo Cat Noir parece estar cantando entre las nubes hasta que se cae. No, pero parece ser un sueño o imaginación de él ya que, obviamente, no está caminando entre las nubes, pero la cosa es que la animación se ve realmente bien y esto solo sube el hype por la película. Y ahora sí, vamos con el vídeo y es que aunque desde el principio de la serie pensamos que solo existiría el Adrinet y que acabaría haciéndose real en pocos episodios, pues ya podemos ver que no ha sido así. Y ya no solo por la ceguera y estupidez de Marinet y Adrien, sino que aparecieron Luka y Kagami para crear nuevos ships y destruir el Adrinet. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la cosa es que se crearon el Lucanet y el Adrigami y hoy vengo a recopilar un poco cómo ha sido su historia y cómo podrían acabar, porque deben acabar. Así que vamos con ello. Bueno, comenzaremos por el Adrigami, que creo que es el ship que el fandom modia más. Bueno, la cosa es que este ship lo vimos por primera vez en la temporada 2 en el episodio de Reposte, donde Kagami llegaba como una nueva alumna de Esgrima y le tocó pelear contra Adrien ya que es el mejor de su clase de Esgrima, y Kagami perdió. Pobre cosita fea. Pero la cosa es que aunque después fue akumatizada y quería ir a por Adrien, al final del episodio quedaron como buenos amigos. Y desde entonces, Adrien ha tenido una buena relación con ella, pero para Kagami, Adrien siempre ha sido su punto débil, ya que siempre que la han akumatizado es por culpa de algo relacionado con el Adrigami, ya que como todos ya sabemos, Kagami ama a Adrien. Y es que es verdad, y lo peor de todo llega en el final de la temporada 3. Sí, en los episodios de Love Beater y Miracle Queen que están hechos para que el fandom entero se muera. Sí, vemos a la Adrigami hacerse real, ya que Kagami finalmente consigue estar el suficiente rato con Adrien como para que se dé cuenta de que ella le quiere. Era algo que se nos venía diciendo durante toda la temporada 3, ya que en muchos momentos veíamos como Adrien dejaba más claro que Marinette es solo una amiga, veíamos como Ladybug le dejaba más claro a Kanuar que no le quiere, y como Kagami se acercaba cada vez más a Adrien. Y todo eso junto fue lo que provocó que la Adrigami fuese real. Pero esta relación perfecta cambia en el especial de Nueva York, y es que vemos como Adrien no está feliz con Kagami, ya que se ha dado cuenta que no es la persona con la que realmente quiere estar, sino que quiere estar con Ladybug, con lo cual es cuestión de tiempo que Adrien deje a Kagami, Problema resuelto. pero Kagami se enfadará. Pero de momento siguen juntos, aunque está claro que esto acabará mal en la temporada 4, ya que es algo que no podrá ocultar durante más tiempo, y mucho menos con esas caras de pena tan grande que pone. Pero la cosa es que aunque el Adrigami ha ido relativamente bien desde que existe, pues ya tiene los días contados, y lo más seguro es que en la temporada 4 los veamos cortar. Y ahora vayamos con el Lucanet, que creo que es un ship un poco menos odiado por el fandom. ¡Ese es una maldita mentira y tú lo sabes! Bueno, pues no. Y es que el Lucanet es otro de los ships que apareció en la serie para destrozar a la Adrienet. Y la historia sobre este ship es bastante sencilla, y es que apareció por primera vez en el episodio de Capitana Han Rock, donde se nos presentaba por primera vez al hermano de Juleka, y Marinette lo conocía y, como no, se enamoraba de él. Pero la cosa es que durante la serie hemos visto como Lucas ha ido haciendo amigo de Marinette, pero a diferencia de Kagami, él no ha querido intentar ser el novio de Marinette, sino que simplemente siempre le decía que si lo de Adrien no funcionaba, él siempre estaría ahí para ella, lo que es muy bonito. Y es que se ha durado durante varios episodios, hasta que llega la bomba. Ahora en serio, hasta que llega la bomba de los dolorosos episodios de final de temporada. Y es que tras toda una temporada 3 siendo rechazada por Adrien, aun habiéndole dicho todos sus sentimientos en el episodio de La marionetista 2, y viendo como Kagami se acercaba mucho más que ella a Adrien, pues simplemente se rindió y se fue con Lucas. Fin. No, pero al ver que lo suyo con Adrien no funcionó tal y como le dijo Luca, pues se fue con él ya que también le gustaba y pues con Adrien no podía hacer nada más. Pero en el especial de Nueva York, la cosa sigue sin cambiar. ¿En serio? Y es que vemos como sigue con Luca y también empieza a ver a Adrien como un simple amigo, aunque cuando están en Nueva York vemos como hasta incluso parecen pareja, y parece ser que Marinette sigue enamorada de Adrien, y esto daba esperanzas de que a Lucas le quedaba poco y que triunfaría el Adriné. Pero después viene el group con sus trailers de la temporada 4, en donde vemos que Marinette ya no tiene fotos de Adrien en su habitación. La decepción. La traición, amigo. Sí, es demasiado triste. Y es que en principio esto nos estaría diciendo que Marinette ya está aceptando del todo a Adrien como un amigo, y está empezando a darle más importancia a Luca lo que estaría diciéndonos que Adrien está prácticamente muerto. Pero no es así. Problema resuelto. Aunque solo es una opinión. Y uno nuevo empieza. Ahora en serio, yo creo que el hecho de que Adrien vaya a dejar a Kagami va a volver a reactivar el Adriné, ya que supongo que entonces Marinette volverá a probar suerte, o eso espero. También es posible que aunque Adrien deje a Kagami, Marinette no intente nada con él, y no veamos al Adriné hacerse real hasta que haya la revelación de identidades, ya que cuando eso pase es segurísimo que la Adriné debería ganar sobre todo. Aunque viniendo de Miraculous podemos esperar cualquier cosa. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pero en principio Adrigami es bastante seguro que acabe en la temporada 4, aunque el Luca.net puede llegar a durar un poco más, pero igualmente se acabará acabando. Obviamente. Con lo cual esta sería la historia de Adrigami y el Luca.net, más o menos, y cómo podrían acabar. Pero igualmente, antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculers. Gerardo García Solano Las manualidades de Leslie y sus mascotas Cruz Daneida Estrella Nossi Andrea Hinojosa Y a Cristiano Z Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera. Y si no os he saludado, por favor dejádmelo en los comentarios para así saber a quién le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Estofado de Pollo, que piensa que el poder de Suhan es descabellado y que además se ve de pelos. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y el segundo es el de Sofie G, que pregunta por qué Suhan es calvo. Nunca lo sabremos. Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez está aquí alguno. Y bueno Miraculers, este es el vídeo de todo sobre el Adrigami y el Luca.net. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!